...hoy se han presentado los actos en honor a San Gregorio... ...la recordamos las cruces participantes en la muestra popular... ...la asociación de hermanamiento organiza toda una serie de actividades... ...este fin de semana... ...cuidado con las estafas en las redes sociales... ...señoras, señores, saludos, bienvenidos... ...informativo 54 y es viernes 29 de abril... ...este fin de semana, este fin de semana de puente... ...comienza el mes de mayo, el mes de primavera por excelencia... ...y si nos apuran el mes festivo... ...en Pozo Blanco se sucede en toda una serie de celebraciones... ...empezando con las cruces de mayo... ...San Gregorio, San Isidro, María Auxiliadora, etcétera... ...etcétera... ...precisamente esta mañana en el entorno de la glorieta de San Gregorio... ...se han presentado las actividades... ...que la cofradía y el Ayuntamiento de Pozo Blanco... ...han preparado para conmemorar... ...las fiestas del patrón de Pozo Blanco. Muchas gracias por vuestra presencia... ...en primer lugar agradecer... ...la presencia de Edu, nuestro consejero de turismo... ...por su colaboración con esta cofradía un año más... ...a través del Ayuntamiento de Pozo Blanco... ...antes de empezar a dar a conocer... ...lo que son los actos de las fiestas de San Gregorio en Pozo Blanco... ...sí quiero transmitir que la cofradía... ...a lo largo de este año pasado... ...ha sufrido unos cambios... ...se convocaron elecciones por la dimisión... ...de nuestro presidente Paco Higuera... ...a lo largo de muchos años dimitió... ...se convocaron elecciones... ...y fruto de esa convocatoria a los cofrades... ...no hubo ningún candidato... ...con lo cual el párroco y el obispado... ...dió lugar al nombramiento de una gestora... ...que se hará cargo de la cofradía... ...hasta la nueva convocatoria de esas elecciones... ...el presidente de esa junta gestora... ...es Rafael Sánchez... ...el secretario al que les habla... ...y Rocío... ...Rocío nuestra tesorera... ...que sigue con nosotros... ...y sin otro particular pues empezamos a dar a conocer... ...un año más comienza la fiesta a partir del día 3 de mayo... ...con todos los actos tradicionales... ...y comunicándole un cambio significativo... ...el triduo pasa a ser en vez de a las 9 y media... ...será a las 9 de la noche... ...y lo que es la fiesta típica... ...se traslada al lunes, día de fiesta local... ...pero también con otro cambio... ...el lunes 9 de mayo fiesta local San Gregorio... ...la procesión será posterior a la misa... ...es decir, a las 11 de la mañana será la Eucaristía... ...y una vez terminada la Eucaristía... ...será la procesión por la barria... ...como pueden ver todo el programa de actos que ahora recibirán... ...y ustedes seleccionaron lo que quieran... ...es un programa completo después de dos años... ...sin celebrarse... ...lo cual nos llena de satisfacción y de orgullo... ...los hermanos mayores... ...representados por los hermanos Cabello Cordero... ...la familia Cabello Cordero... ...y también la familia entrante... ...la familia Gómez Sánchez... ...Sánchez Gómez, perdón... ...que son los que recibirán el próximo lunes... ...la cofradía para el año 2023... ...y nada más... ...desear que estas fiestas después de tres años vuelvan... ...traigan la ilusión a Pozo Blanco... ...y que... ...lo que tantas veces cantamos... ...en nuestro himno de San Gregorio... ...es pedir su santa protección... ...queremos en esta ocasión con más fuerza que nunca... ...pedir la santa protección para todo Pozo Blanco... ...para todas las familias de Pozo Blanco... ...y que en este trámite de la pandemia que estamos sufriendo... ...se aleje de una vez por todas... ...y sin otro particular... ...luego después si queréis alguna pregunta... ...yo cedo la palabra a Edu... ...que ciérrela. Bueno pues muy buenos días lo primero... ...agradecer como no las palabras del Iborio... ...siempre tan amables con este ayuntamiento y de esta cofradía... ...disculpar en primer lugar al alcalde que no puede estar hoy aquí... ...y bueno... ...hermanos mayores... ...que habéis tenido tres años... ...ese estandarte maravilloso en vuestra casa... ...a todos los que pertenecéis al movimiento de lo que es la cofradía... ...aquí está Paco Higuera... ...muchas gracias por tu servicio... ...Fermín siempre vigilante de todo lo que ocurre... ...en esta ermita y siempre constante... ...y bueno a la familia en general... ...al Iborio en particular por su afán... ...Rafa Sánchez también muchas gracias por... ...dar ese paso intermedio y que esto no quede sin vida... ...y yo me voy a permitir como vecino de la barriada... ...que haga un llamamiento también... ...a todos estos nuevos vecinos... ...a todas estas nuevas generaciones... ...que ayudemos a mantener esta tradición... ...a través pues de implicarnos en las cuestiones del barrio... ...lo que fue una fiesta de barrio... ...hablábamos de su historia... ...ha pasado a ser una de las segundas... ...llamémosle fechas más importantes... ...en cuanto a festejos de la localidad de Pozo Blanco... ...sigue siendo una referencia este año... ...el Ayuntamiento de Pozo Blanco... ...en todas sus concejas le ha hecho un esfuerzo enorme... ...de hecho, el viernes también por San Gregorio... ...tendremos el musical del Rey León en la Plaza de Toros... ...un hecho importante... ...y el sábado pues desde Cultura... ...se ha planteado el tema del Teatro del Ciro... ...la Oreja de Van Gogh... ...todo esto viene a sumar... ...a lo que son las fiestas de San Gregorio... ...a darle la importancia que tienen... ...ya también, la semana que viene más próximo... ...mártel aproximadamente o miércoles... ...daremos a conocer horarios de atracciones... ...horarios de la verbena... ...diferentes medidas de seguridad... ...que serán también importantes... ...tema de aseos y demás... ...todas las ubicaciones necesarias... ...que nosotros lo único que hacemos es... ...responsabilidad pública... ...ponerlas a disposición del pueblo... ...para que todo el mundo disfrute... ...pedimos respeto... ...pedimos que estamos en un entorno urbano... ...donde hay familias que conviven... ...respeto a todos aquellos que disfruten... ...de estos días magníficos... ...a la hora del comportamiento que tengamos... ...por otro lado, pues nada... ...que sigamos también con la tradición... ...que le demos la importancia que tiene... ...a la quema del corcho... ...al triduo... ...y que todos somos... ...o todos sumamos en esta sociedad... ...escofradías, hermandades y todo... ...tenemos que estar a una... ...y los ciudadanos y los vecinos de esta barriada... ...yo por mi parte poco más que decir... ...si trasladar... ...que recuperar San Gregorio... ...después de unas fechas convulsas... ...y volver a traer los cacharritos... ...sí se pueden adelantar que estarán... ...en el espacio que tenemos ubicado aquí detrás... ...donde ya se está adoptando y preparando... ...y donde hoy tendremos pues... ...un poco la reunión con los feriantes... ...o con la gente de las atracciones para organizarlo... ...creemos en la unidad un poquito del barrio... ...creemos en la unidad de la fiesta dentro de este entorno... ...y entre todos pues con el respeto necesario... ...seguro que será una fiesta magnífica... ...hoy en día gracias a Dios hay que mirar al cielo... ...ver que no llueva... ...es una alegría pero aunque llueva... ...que pase lo que pase aquí estamos... ...también esta carpa que ha preparado... ...la hermandad del silencio como siempre viene siendo habitual... ...pues nada, que todos unidos y todos... ...seamos capaces de hacer el mejor San Gregorio posible... ...y vuelvo a reiterar que ayudemos... ...al relevo generacional... ...que vean ellos con ilusión como... ...tanta lucha pues tiene su... ...su consecución o su seguimiento... ...con la gente joven que aquí nos encontramos... ...y seguro que será posible... ...por mi parte muchas gracias a los medios de comunicación... ...y oh glorioso San Gregorio... ...esa canzoncita que siempre se nos pega... ...que nos bendiga, que nos proteja... ...y que nos ayude a seguir adelante. Y siguiendo precisamente con esas fiestas... ...este fin de semana va a tener lugar... ...la muestra popular de cruces de mayo 2022... ...estas son las cruces participantes. Asociación Sueño Compartido... ...en la calle Granada, 6... ...José Luis Fernández, Los Cherris... ...en la calle Blas Infante, piso 21, bajo 2... ...Carmen Ranchal Navarro, calle Jaén, 12... ...Hilario Rubio Gómez, calle Añora 22, en la casa... ...Familia Torrico, calle San Gregorio, 9... ...Centro de Día de Mayores Hogar del Pensionista... ...Avenida Marco Redondo, sin número... ...Colegio La Inmaculada, taller de padres... ...Paseo Marco Redondo, 7, en Almotex Home... ...Afenbap, calle Antonio Porras, 1... ...María Luisa Torres Díaz, Cruz del Risquillo, en el exterior... ...Beatriz Fernández Sánchez, en la calle Santa Marta, 30... ...Asociación de Vecinos El Torilejo, pintor Pablo de Céspedes, en el Pozo... ...Círculo de Bellas Artes, calle Fernández Franco, 62... ...José Luis Penatravesí, calle Feria 59, en el exterior... ...Hermandad Servite y Cofredía, de Nazarenas de María Santísima de los Dolores... ...en la calle Moruno Puzuelo, 30... ...Asociación de Vecinos La Calza del Barrio, San Ignacio de Loyola, 1... ...Residencia de la hermana Muñoz Cabrera, Ronda de los Muñoces, 62... ...Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en la calle Rafael Carrasco, recién a 5... ...Residencia de Ancianos Jesús Nazareno, en la Plaza de la Iglesia, en la Residencia... ...y en el apartado infantil... ...José Luis Fernández, Los Cherris, en la calle Blas Infante, 21, bajo 2... ...Carmen Ranchal Navarro, calle Jaén, 12... ...Hilario Rubio Gómez, calle Ñora, 22, en la Casa... ...Familia Torrico, calle San Gregorio, 9... ...Colegio La Inmaculada, Taller de Padres, calle Mayor 3, Farmacia Navas... ...Asociación de Vecinos del Torilejo, pintor Pablo de Céspedes, en el Pozo... ...Asociación de Vecinos La Calza del Barrio, San Ignacio de Loyola, 10... ...y de las cruces de mayo, a las muñecas de San Isidro... ...el Ayuntamiento de Pozo Blanco convoca a través de su Concejalía de Cultura... ...la muestra tradicional de muñecas de San Isidro para el año 2022... ...de acuerdo con las siguientes bases... ...en esta muestra pueden participar las personas residentes en Pozo Blanco... ...presentando cuantos trabajos consideren oportunos... ...las muñecas irán montadas sobre cabiro... ...y su confección queda a libre elección de los participantes... ...quedando bien entendido... ...que como marca la tradición... ...no podrán utilizarse superpuestos tales como pelucas... ...cabezas de maniquí, brazos, zapatos, tela, etc... ...teniendo en cuenta que las así presentadas... ...quedarán exentas de los premios por participación... ...en cambio sí podrá utilizarse papel, escayola, algodón, espuma... ...pasta de papel, medias para relleno de brazos y piernas, etc... ...así como complementos... ...el horario que tendrán las muñecas para ser visitadas será el siguiente... ...jueves de 17.30 a 21.30... ...viernes de 17.30 a 22.30... ...sábado de 11.00 a 14.00 y de 17.30 hasta la quema... ...las muñecas serán expuestas al público los días 12, 13 y 14 de mayo... ...los miembros de la comisión creado al efecto pasarán el día 13... ...la correspondiente visita protocolaria. ...la muestra comprenderá dos apartados, adulto e infantil... ...las muñecas presentadas en el apartado de adulto y que cumplan las normas establecidas... ...recibirán un premio de 200 euros para gasto de material... ...bien entendido que para recibir el premio a los trabajos presentados... ...deberán reunir un mínimo de calidad... ...que será determinada por la comisión... ...el apartado infantil se premiará a todas las muñecas presentadas con 60 euros... ...la quema de las muñecas se hará en la puerta de los domicilios... ...donde fueron expuestas el sábado día 14 de mayo al anochecer... ...las inscripciones se harán en el Despacio de Cultura... ...del excelentísimo Ayuntamiento de Pozo Blanco... ...o por correo electrónico a cultura2 arroba pozoblanco.es... ...hasta el día 11 de mayo... ...en la puerta del lugar donde esté expuesta la muñeca... ...deberá ponerse un cartel con el siguiente texto... ...el nombre o asociación a la que pertenece... ...muestra tradicional de muñecas de San Isidro 2022... ...la decisión de la comisión será inapelable... ...el hecho de participar en la muestra implica la aceptación... ...de las bases y normas que este Ayuntamiento establece. A lo que se suma también aprovechando el puente... ...la visita de la asociación de hermanamiento... ...en este caso la parte francesa procedente de Les Messieurs-Saint... ...son los que visitan Pozo Blanco. Les recordamos las actividades que van a tener lugar... ...en nuestra localidad con este motivo. Este encuentro tenía que haberse celebrado hace dos años ya... ...por lo tanto hace ya cuatro que no vemos a los franceses. No son como los familiares que deja de haber mucho tiempo... ...pero se echan de menos, de verdad. Os explicaré un poquito cómo van, por qué van los encuentros... ...cómo van los encuentros, cómo se hacen, cómo se preparan. Los encuentros van asociados a fechas significativas... ...de la Unión Europea. La Unión Europea marca como adecuadas unas fechas... ...para conmemorar los encuentros... ...en el marco del Programa Europeo de Europa para los Ciudadanos. Hay un capítulo en el que se llama Trabajo de Memoria Europea. Dentro de ese programa elegimos una fecha entre las que nos ofrecían... ...las que nos proponen. En nuestro caso, en 2019, cuando presentamos el proyecto a la Unión Europea... ...se cumplían 80 años del final de la Guerra Civil Española. La fecha conmemoraba el final de la Guerra Civil desde un punto de vista europeo. Nosotros entendíamos que era lo más adecuado por lo que nos afectaba directamente... ...y decidimos presentar nuestro proyecto llamado KDU, Camino de Europa. Durante todo el encuentro vamos a tratar de mostrar la evolución de España entre 1939 y nuestros días. Para ello, empezaremos con una visita al Museo Reina Sofía para contemplar el Guernica de Picasso. Al día siguiente iremos a Medina Zahara. Vamos a visitar la ciudad califal, calificada como el Versailles del siglo X de nuestra era. Porque tenemos conciencia, para que tomemos conciencia, mejor dicho, de la importancia que fue Córdoba en ese siglo... ...y lo mucho que nuestra ciudad aporta a la cultura europea. También inauguraremos una exposición fotográfica que nos muestra el Pozo Blanco desde los años 40 hasta hoy. Tendremos también una noche cultural en la que podamos escuchar canciones también desde los 40 hasta nuestros días. Como veis, todo va relacionado con la evolución de España, de Pozo Blanco y de Andalucía en general desde el final de la Guerra Civil. Y tendremos una conferencia en la que se exponga la evolución de España desde un punto de vista histórico, económico y social. Hasta aquí la intención que tenemos. Y ahora os puedo, si queréis, desglosar el programa. Bueno, viernes 29 de abril. La delegación de la Asociación Pozo Albense irá hasta Madrid a recoger a los franceses al aeropuerto. La hora prevista de llegada es las 11.25. Luego tendremos una comida para que los franceses pongan fuerza, porque vienen, lógicamente, después de haber pasado muchas horas sin poder, digamos, comer, beber adecuadamente y descansar. Porque cansa mucho los viajes de un avión, muchas horas en el aeropuerto, etc. Luego iremos a Reina Sofía, al Museo Reina Sofía, donde tendremos la ventaja o la oportunidad de visitar o de ver, de contemplar el Picasso. El que no lo haya visto el Picasso vale la pena. Y luego nos trasladaremos a Pozo Blanco. Luego, supongo que llegaremos sobre las 9 de la noche, 9, 9 y media. Si todo se da bien y la gente no se queda rezagada y no tenemos que andar esperando a los retardados. Al día siguiente, a las 8 y media, reunión para tomar el autocarro hacia Córdoba. Como ya he dicho, vamos a visitar Medina Zara. Luego almorzaremos en Córdoba y por la noche tendremos a las 7 de la tarde la recepción oficial. Discurso de alcaldes, de presidentes, de asociaciones. Después la cena, a las 9 aproximadamente. Tendremos una cena de gala, que se llama, con música para amenizar y para después bailar el que quiera, pueda y sepa. Al día siguiente, desayuno en familia. A las 11, conferencia al salón del recinto ferial sobre la temática 1939-1985, Camino de Europa, con traducción simultánea. Después comeremos en tipo picnic. Nos juntamos todos los asociados con nuestros invitados, ponemos nuestras apiandas y nuestras especializadas culinarias y comemos entre todos, de todos, de todos. La última vez se hizo en el campo de golf, pero se hizo en la terraza, porque ahí había un sitio donde se podía, pero ya parece ser que no puede ser. Lo vamos a hacer en el Fortín. Allí tenemos sombra, si es necesario, o cobijo, si llueve, y si no, pues tenemos espacio suficiente para poner unas mesas largas donde todo el mundo se pueda colocar. Que, por cierto, le recuerdo al ayuntamiento que tiene que poner cien sillas allí, de las que tenemos. Por la noche, por la tarde, mejor dicho ya, sobre las siete y media, tendremos una reunión de los alcaldes, de los concejales y de los presidentes, aquí en esta sala, una reunión informal, donde comentaremos cómo va el encuentro y procuraremos si podemos fijar la fecha del siguiente encuentro, que debe ser en el 2024, allí en Le Mén. Por la noche, sobre las ocho y media, inauguración oficial en la Casa de la Viga, de la exposición fotográfica, de la que he hablado antes, y noche cultural en la Peña de Flamenca, con música también recorrido por los años 40, 50, 60, hasta nuestros días, de la música y la evolución que ha tenido en España. Será un grupo con música en directo y, como ha contado Antonio, será un desarrollo de la música a lo largo de los 40 hasta actual. Luego cena en familia y ya al día siguiente nos vamos a Madrid a despedir a los franceses, saldremos a las ocho y media, porque hay mucho tráfico, puesto que además es el día festivo también en Madrid, con lo cual hay mucho tráfico de regreso a Madrid. Les decíamos ayer que nos temíamos que la presa de la colada y su conexión con Sierra Bollera y la conexión de ambas con Puente Nuevo iba a ser uno de los grandes caballos de batalla, tema de debate, de discusión o de fricción. El coordinador de Vox en Pozo Blanco, Ventura Redondo, ha criticado la parálisis de las distintas administraciones, tanto de PSOE como de PP, respecto a la presa de la colada. Aún no se ha puesto en carga dicha infraestructura, ni se han terminado las conexiones de conducción que tanto están necesitando las comarcas de Pedroches y Guadiato. Ha dicho y ha recordado que desde su primera inauguración en el 2003 por el Partido Popular a nivel nacional y con el PSOE, la Junta, con un coste de 12 millones de euros para su construcción, han pasado 16 años y solamente sirve para el baño sin ser capaces de sacarle más productividad. El coordinador local de Pozo Blanco ha denunciado que desde 2009 la Junta de Andalucía del PSOE no ha aportado ninguna partida presupuestaria para su culminación y desde la entrada del Partido Popular en 2018 en la Junta, seguimos a la espera de la prioridad que se merece la zona norte de Córdoba, mientras los grupos políticos de PP y PSOE siguen jugando a quién es el culpable de no terminar dicha infraestructura, la zona norte de Córdoba, Pedroche y Guadiato. Los ciudadanos y sus explotaciones ganaderas están llegando a un punto de no retorno, en lo que se augura como un verano con cortes de suministro de agua en las poblaciones afectadas y donde las explotaciones ganaderas verán acrecentado a la crisis que ya están teniendo por falta de agua. Desde como han dicho, no vamos a dejar de defender un sector que es pieza clave y esencial en la zona norte de Córdoba. ¿De cuándo en cuándo nos llegan alguna noticia, alguna persona que nos pregunta, que nos dice? Es que me ha llegado este correo, me ha llegado este aviso. Cuidado, cuidado con las estafas por internet, por las redes sociales. Hace un par de días vimos en una de estas redes sociales un anuncio en el que decíamos, como hay un montón de paquetes en correo que no se recogen, y están ahí ocupando sitio, pues cuando pasa X tiempo, dos años venía en el anuncio, cuando pasa X tiempo, pues lo que hacemos es que hacemos una especie de rifa. Usted nos ingresa dos euros, en concreto 1,95, por gastos de gestión o lo que sea. Nos ingresa este dinero en una cuenta y nosotros le enviamos un paquete sorpresa. Así del tirón. Luego venía un montón de contestaciones. Ah, yo no me lo creía, pero es maravilloso. He mandado dos euros y me ha mandado un cuchillo eléctrico, decía una de las personas. Otra de las personas decía que le habían mandado un microondas por dos euros. Un carrito de un niño, un Playstation, en fin, toda una serie de cosas. Ya de primera, lo cierto es que olía estafa a la ligua, pero por asegurarnos, nos pusimos en contacto con la oficina de correos en Pozo Blanco y nos dijeron que por supuesto, por supuesto que se trataba de una estafa, que si hay algún paquete que no se recoge en cierto tiempo, el paquete se devuelve al remitente y que en caso de que por cualquier cosa, por ejemplo, pues imagínense que se ha mandado a una determinada persona que no lo recoge, no la ha llegado, por lo que sea, y se devuelve al remitente y el remitente, por ejemplo, ha muerto, ha fallecido y no se le puede devolver, pues se le devolvería a los herederos. Y si no, pues habría un proceso tremendamente complicado, complicado, incluso con notarios por medio. En ningún momento se hace una rifa, al que nos dé dos euros, le mandamos un paquete sorpresa, ni mucho menos. Obviamente se trata de una estafa. Y ustedes dirán, bueno, de todas maneras, dos euros no llegan a ninguna parte. Bueno, lo mismo a la hora de ingresar usted esos dos euros, tiene que dar una serie de datos bancarios que luego van a usar estos estafadores. Y dos euros suyos, y dos euros, en fin. Ubita, ubita, se comió un pavo, una viña. Hay algunos detalles que podemos tener en cuenta, como nos dijeron precisamente desde correo, en este caso concreto, si se mira el logotipo que aparece en ese mensaje en redes sociales, la cornamusa de correos, es decir, ese cuerno de tocar, que por cierto es el emblema de todas las oficinas de correos del mundo, esa cornamusa, porque era el que utilizaban precisamente los correos para avisar que habían llegado a los pueblos, es distinto. Suelen tener faltas de ortografía estos mensajes. Muy a menudo no están redactados en castellano, sino en español latino. O sea, en vez de poner, decir, puede acceder a los datos, dándole aquí, en vez de puede, puede acceder a los datos clicando acá, ese tipo de detalles. Y en este caso concreto, pues absolutamente todos los nombres que aparecían en los comentarios, los del cuchillo eléctrico, los del microondas, ninguno eran nombres españoles, habían apellidos franceses, habían apellidos eslavos, alguno incluso nórdico, había uno de los apellidos, era Garnier, por ejemplo, tipicamente francés, es Bogoda, que nos recordaba a Rusun Eriksson, pero no había ningún apellido en castellano. De la misma manera, algo que nos pasó hace también 15 días, habitualmente recibimos de continuo mensajes de este tipo. Aquí tiene la factura de las labores de mantenimiento que se realizaron ayer. Clique aquí para conocer más detalles. La cosa es tan sencilla como, perdón, ¿ayer realizamos labores de mantenimiento? No. No clico. Obviamente, esa factura no es para nosotros, pero siempre hay que decir, bueno, es que a lo mejor, no a lo mejor nada, es decir, vamos, si te estás mandando una factura por algo que sabes que no ha sido así, no clique. No clique. También un caso que nos sucedió a nivel personal, nos mandaron una factura de 600 euros de una compañía telefónica, una factura atrasada, compañía telefónica con la que jamás habíamos trabajado, porque éramos de otro proveedor, y sin embargo nos llegaba y siempre decía, y dice, cliqué acá, si estemos en español, latino, al clicar, pues ya se entraba en un sitio y o bien se descargaba un virus, normalmente un troyano, un tipo de virus que manda información a otro ordenador, y luego, por supuesto, esto típico de para conmemorar el 130 aniversario de Mercedes, Coca-Cola, BMW, Aston Martin, cualquier empresa que normalmente suele ser una empresa, una empresa grande, Lidl, Mercadona, para celebrar el aniversario y que nos sobran los dineros y nos sobra la mercancía, a las primeras 50.000 personas que nos maten sus datos bancarios, les vamos a regalar una nevera o un llavero, y claro, entran, dan los datos bancarios, y ahí la hemos hecho. De la misma manera, de la misma manera, no es raro que se reciban llamadas, buenas, somos de Hacienda local, por favor, necesitamos comprobar unos datos, nos puede dar usted su número de, los organismos oficiales tienen ya sus datos, no le van a pedir datos, si habitualmente trabajan con un banco, el banco les dirá siempre que cualquier gestión que tengan que hacer con el banco la hagan a través de las aplicaciones de móvil, oficiales de los bancos, que no se fíen de correos electrónicos, porque lógicamente, como nos comentaba también una persona dice, es que decía que era de tal banco, lógicamente no te van a mandar un correo electrónico diciendo estafador SSA, como es lógico, siempre se intenta simular el nombre de, incluso, incluso, se imita, imita los logotipos o lo típico del, está su paquete en tal sitio, pero tiene que pagar 10 euros más por gastos de, eso no pasa, es decir, si ustedes han comprado una mercadería y lleva unos gastos de transporte, pues desde el primer momento se dice, esto tiene estos gastos, con lo cual, o lo típico de aquí si quiere saber por dónde va su pedido, su paquete, es decir, ¿está esperando usted algún paquete? No, entonces, ¿por qué pica? No, por curiosidad, en estos casos, como casi siempre, la curiosidad mató al gato, si tienen que hacer alguna gestión con su banco, háganlo a través de las aplicaciones del propio banco y si tienen, en cualquier caso, cualquier duda, no piquen. Antes de despedir, nos repasamos los titulares de la jornada. Hoy se han presentado a los actos en honor a San Gregorio. Les recordamos las cruces participantes en la muestra popular. La Asociación de Hermanamiento organiza toda una serie de actividades este fin de semana. Cuidado con las estafas en las redes sociales. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos el próximo martes. El lunes, recordamos, es fiesta, la festividad del 1 de mayo, que se pasa al lunes al ser el 1 de mayo, domingo. Como decimos, nos vemos el martes y van a salir cuidadito con la carretera. Nos vemos a la vuelta. Cuídense, que sean felices. Chau. 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 Gracias.